Y como te decía, Marito, vamos a estar patrullando todavía con la herida porque tenemos que ver si hay gente mala o gente no mala o gente... Uy, no. O necesitan ayuda, Marito, que un gatito se quede encerrado en uno de esos árboles, por ejemplo. ¡Oh, pero no hay gatitos! ¡Yo no puedo gatos! ¡Ay, cierto, es cierto! ¡Ahí no hay gatos! ¡Ahí no hay gatos! ¡Me estás troleando! ¿Qué te pasa? ¡No, pero por si acaso puede haber estado un gato por aquí cerca y se puede haber subido! ¡Oh, una persona ganas en la casa de Sebas! ¡No puede ser, no puede ser! ¡No, no, Marito! ¡Marito! ¡Sube! ¡No! ¡No de nada! ¡Ya me mola ese metrullán! ¡Era una forma de decir, Marito! ¡Sube, sube! ¡Ay, no puede ser, Marito! ¡Siempre tan bromista! ¡Siempre tan bromista! A ver, el mago tiendero, ¿está todo bien por allá? Mira, el mago tiendero ya está ahí todo su... Sí, sí, está todo bien. Oye, ¿cómo que está...? Es acá, creo que no lo han arreglado. Es acá, creo que no lo han arreglado. Sí, esta calle como está medio deficiente esta calle, pero... Sí, 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 tristemente. Es que esto pertenece a un dueño raro, entonces... ¡Ay, ya, ya entendí! Sí, sí, sí. No puedo cambiarlo tan fácilmente. Sí, 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 luego pasan cosas. Mira, acá tenemos la zona de cositas, la tienda, parece que está todo bien. Todo tranquilo. Vámonos por el colegio para ver si también las cosas están ahí bien... Yendo bien por allá, el hospital... A ver... ¡Uy, hay muertos en el hospital! ¿Eh? No, es que... ¡No hay puertas, no hay puertas! ¡No, no, no! ¡Arriba las manos, arriba las manos! ¡No, no, no! ¡Espérate, espérate! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ey, ey! Perdón, 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 me asusté, me asusté. ¡Ay, no puede ser, no puede ser! ¡Ay, está todo bien! Marito, por cierto, ¿sabes? ¡Veja de trolear, mi amor! ¡Sabes, sé que es el momento antes que nada y antes que todo! ¡Y es el momento de un reto de likes! ¡Sí! ¿Cuántos likes, Marito? ¡1732 likes! ¡Exactamente! ¡Wow! Así que, chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse a la palabra del día de hoy. ¿Cuál es, Marito? La palabra del día de hoy va a ser prisionero. Ya saben, chicos, la palabra del día de hoy va a ser prisionero. Así que si lo ponen en los comentarios les daremos su corazoncito. Pero bueno, vamos a seguir patrullando. La verdad, la verdad que se quiere exigir. Así que vamos a ver. ¡Vámonos! Ah, acá está el restaurante. Por ahí atrás, no sé si hay algo más. ¡Sí, sí, sí! ¡Escúchame, escúchame, escúchame! ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está viendo esos maritos? ¡Qué cuadrados de la ciudad! ¡No lo estoy viendo! ¡No creo que son nada! Así, acomodate, acuérdate. ¡Ay, guau! Puedes crear, puedes crear, puedes crear. Ahí está, ahí está. ¡Auxilio! ¡Arriba esto! ¡Auxilio! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Arriba! ¡Arriba las manos! ¡Llévenselo, llévenselo! ¡Uy! ¿Qué te estaba robando, Dadar? ¡Sí, me estaba robando todo el dinero del pueblo! ¡¿Qué te pasa, qué te pasa, tía?! ¡Pasa! ¿Prisionera? ¡Estoy un corazón! ¡Estoy un corazón! ¡Ah, bueno! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá, prisionera! ¡Llévesela! ¡Llévesela! ¡No vuelvas! ¡Tranquilo, Dagar! ¡Todo va a salir bien! ¡Ahí está! ¡Espero que sí! ¡Espero que sí! ¡Espero que sí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ponte a sus esposas, prisionera! ¡Ponte a sus esposas! ¡Sí! ¡Póngase a las esposas! ¡Primero a las esposas! ¡Primero a las esposas! ¡Prisionera, prisionera, a las esposas! ¡Eso, eso! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos a la cárcel! 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 ¡No puede ser! ¡Este sistema es muy malo! ¡Este sistema! ¡Qué mal! ¡Usted nos robó! ¡Usted nos robó! ¡Sí! ¡Por gente como ustedes que está así este sistema! ¡No se baje todavía algo bonito! ¡No! ¡Pero por falta de oportunidad! ¡Se los juro! ¡Yo tengo un trabajo! ¡Pero tengo que llevar alimentos a mi casa oficiales! ¡Ustedes me deben de entender! ¡Pero hay otra manera! ¡Es otra manera! ¡Váquese de ir! ¡No las hay! ¡No las hay! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Voy! 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 ¡Rápido! 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 ¡Avanza! ¡Vamos a la... ¡No, no! ¡A esa cárcel no! ¡Al de arriba! ¡Por robarte el barco! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Si no roba nada! ¡Ni siquiera me compro un chicle oficial! ¡No! ¡Pero me vas a robar! ¡Qué vas a robar! ¡Pásale! ¡Ahora! ¡Quítate ese pantalón! ¡No pases con ese pantalón! ¡Ahora sí! ¡Muy bien! ¡Así! ¡Pásale! ¡Pásale! Es verdad, es verdad Está bien, te vamos a dejar una llamada, ¿ok? Ahorita vengo por el teléfono, mira, vamos a ponerte por acá Mira, prisionera, que a mí me queda tu ropa Ahí está No, esto está dordo Haz tu llamada ¡Ey, ey, ey! Tú escuchaste, marito, tú escuchaste lo que me dijo Ponte ahí, lo escuché, lo escuché, lo escuché Ponte aquí y traela mágicamente, por favor Ay, no puede ser, no puede ser ¡Entre, prisionera, entre! ¡Entre, entra, entra! ¡Entre, entra, entra! ¡Haga tu llamada! Va a tener pocos minutos ¡Haga tu llamada! ¡Haga tu llamada! Mientras tanto vamos a hacer el papel de Omarito ¡Ay, Dios mío! Sí, sí, sí Estas ladrones del día de hoy Que ven que pueden decir cualquier cosa No, 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 no Así es, así es, no puede ser, ¿eh? No puede ser ¿Qué piensas al respecto, señor Gorgory? Ah, sí, son muy malas esas personas Ya sé, Gorgory ¡Eh! ¿Qué es esto que va a hablar? ¡Oh, hola, hola! ¿Qué tal? Eh, vine a buscar a la prisionera que se vieron hace rato Quiero hablar con ella ¿Cómo que? ¿Por qué quieres hablar con ella? ¡Si te estaba robando! Sí, lo sé, lo sé Pero, ¿saben? En este mundo siempre existen las segundas oportunidades De mis padres ¡Verdad, verdad, perdón! Se me va de vez en cuando En este mundo existen las segundas oportunidades, ¿eh? En este mundo existen las segundas oportunidades Yo digo que... ¿Qué piensas, Marito? Que suba, ¿no? Porque acaba de sonar, míjico, mente algo en la cabeza Que siento que debería ir a hablar con... Sí, 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 sí Ya también, pero a lo mejor Ok, muchas gracias, señor Gorgory ¡Vamos, sube, sube, sube! ¡Suba, sube, sube! ¿Qué piensas de esto, Marito? Dice que segundas oportunidades Pero es que le robó en el banco Y le pueden haber perjudicado, literalmente Imagínate que le robó 100.000 dólares, Kraft Le terminan cobrando los 100.000 dólares, Kraft Y terminan quitándole la casa Sí, lo sé Por eso, tío, está muy raro eso, ¿eh? Ya sé, ya sé Pero bueno Hay que espiarlos, Marito, ven Vale, vale, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a ver ¡Uy, mira, mira, mira! ¿Qué estaba haciendo aquí? A ver, a ver, a ver Se está acercando a hablar con... La prisionera, mira, mira, mira A ver si la prisionera le dice algo ¡No, qué tal, Gareto! Sí, 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 me lograste sacar de aquí Sí, 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 me lograste sacar de aquí Yo quiero estar junto a ti Yo también quiero estar contigo Te voy a sacar de aquí, lo juro, ¿sí? ¿Qué escuchas? Estuve viendo, estuve viendo hace rato las paredes Son muy frágiles Entonces te voy a sacar de aquí, ¿sabes? También me podrías sacar por la ventana, ¿sí? Sí, 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 sí Espérate, espérate Ya está Ay, ¿qué fue? Sí, sí, sí Eh, ¿qué pasa? ¿qué pasa, Mura? Ay, sí, sí, sí Tengo que espiarlos Le está abriendo el paso ¡Ey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Alto, alto! ¡Alto, alto, alto! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¡No! ¿Qué has hecho? ¡Era el amor de mi vida! ¿Cómo que el amor de tu vida? ¿Qué estás diciéndole? ¡Alto ahí! Hola, tú te vas a ir a la prisión ¡Te apuró! ¡Síganos! ¡Tones míos! ¡No! ¡Ey, ey, ey! ¡Atrápalo, Marito! ¡Atrápalo! ¡Atrápalo! ¡Oye, Marito! ¿Vamos a hacer responsables de lo que le acaba de pasar a la prisionera? Ah, sí, yo lo hago cargo de eso ¡Ve para acá! ¡Apúrate, apúrate! ¡Ve para aquí! ¡Ve detrás! ¡Eh! ¿Cómo se subió, Marito? ¡Eso! ¡Ahí va a subir! ¡Hay que atraparlo y llevarlo a la cárcel! ¡Porque es imposible que Dagan se ha enamorado de una prisionera! ¡Y me ha dejado! Bueno, no me ha dejado porque todavía no estamos pronto ¡No puede ser, chicos!